Probablemente este sea el mejor momento para ser fanático de Godzilla. El Kaiju regresó rugiendo a nuestras vidas el año pasado con la magnífica película Godzilla Minus One. Ahora una vez más está de regreso, pero no está solo. El Rey Kong también está de vuelta y para bien o para mal tendrán que trabajar en equipo si quieren detener los problemas titánicos que se avecinan. Pero mejor ponte cómodo y juntos analicemos todo lo que pasó al final de Godzilla y Kong el Nuevo Imperio. Godzilla y Kong el Nuevo Imperio continúa donde lo dejó Godzilla vs Kong. Tal como vimos, Godzilla ha reclamado el mundo de la superficie como su propio territorio, relegando a Kong a una vida solitaria en la Tierra Hueca, como el último miembro de su especie. Pero eso no le impide creer más. Una espectacular apertura fría muestra la vida cotidiana de Kong, desde el uso de trampas inteligentes para cazar presas, hasta la lucha en búsqueda de la fuente de un rugido familiar. Fácilmente son unos buenos 40 minutos de la película que presentan a Kong como el protagonista de la cinta, en su propia trama secundaria similar al planeta de los simios, mientras descubre un mundo inexplorado lleno de más simios como él. Estos incluyen un niño benevolente que se convierte en su hijo adoptivo y Scar, el brutal líder simio pelirrojo que esclaviza a los de su propia especie en una mina de rocas bajo la amenaza de un titán reptil que escupe hielo. Estas secuencias de la Tierra Hueca se desarrollan completamente sin diálogo, pero están cuidadosamente detalladas a través de gruñidos, asentimientos y algunos trucos cinematográficos que nos permiten seguir el viaje de Kong a través de sus propios ojos. Son fácilmente las mejores escenas no solo de esta película, sino de toda la franquicia. Y luego vienen los personajes humanos, y ofrecen interminables oleadas de exposición para contarnos con detalles inútiles, lo que ya hemos captado a través de la sutil observación de los monstruos. Pero en caso de que realmente necesites que algunos humanos te digan lo que está pasando, bueno, la científica Andrews está de regreso y rastrea algunos ecos o anomalías de monstruos que emanan del centro de la Tierra Hueca. El equipo descubre evidencia de una civilización perdida de simios gigantes, liderada por un déspota espeluznante llamado Scar, que quiere declarar la guerra a la humanidad. Kong no está muy de acuerdo con el asunto de matar a los humanos, y se enfrenta a él luchando contra un grupo de simios gigantes en el proceso. A Godzilla por otro lado lo vemos durmiendo una tranquila siesta en el Coliseo en Roma, solo para después abrirse camino a través de Europa y el norte de África, aparentemente absorbiendo tanta energía nuclear como puede porque presiente que se avecina una enorme confrontación y dicho y hecho. A lo largo de la película aparecen una variedad de titanes, pero el nuevo imperio depende de la llegada del rey Scar, un simio hambriento de poder que controla una peligrosa criatura helada. Es gracias a la reina de los titanes Moutra que estos pueden pelear juntos una vez más para detener al despiadado Scar. La historia en general de la película es bastante simple y le falta mucho. Si no fuera por las secuencias de acción o los momentos íntimos que tenemos entre los titanes, no habría mucho para mantener unida esta película. Tampoco ayuda que el villano de esta película sea posiblemente el peor del MonsterVerse. Scar es presentado como el antagonista principal, y su primera aparición lo hace, sí, amenazador, pero más adelante en la película empiezo a dudar que él sea la verdadera amenaza, esperando que haya algo mucho más grande a la mano. Después de tener a Ghidorah y Mechagodzilla como los principales antagonistas de las películas anteriores, duele ver que esa racha termina, ya que no logran hacer que Scar sea ni remotamente interesante. El principal problema de Scar King surge de estas cuestiones, es que es un personaje unidimensional, le falta profundidad y debido a esto es difícil interesarse alguna vez por el personaje. Esto también empeora cuando hay un antagonista secundario, Shimo, que siento que no solo tiene más profundidad, sino que también tiene más propósito para la historia que se cuenta. Duele decirlo, pero Scar se usa claramente como un ancla para apoyar y mejorar el desarrollo del personaje de Shimo. Y aunque eso es genial en retrospectiva, en última instancia parece inútil cuando Scar no es escrito en un nivel tan bueno. Al final Shimo, Suku y la raza de los simios gigantes en la tierra hueca, se unen a Kong en lo que posiblemente sea el inicio de un nuevo imperio. Godzilla y Kong, el nuevo imperio, puede ser la entrada del MonsterVerse más caricaturesca hasta el momento, pero cumple la promesa de su premisa de puré de monstruos y al mismo tiempo rinde homenaje a algunos de los clásicos más antiguos de Toho. Nadie que entre voluntariamente a esta película saldrá decepcionado. Teniendo en cuenta que Godzilla vs Kong no incluyó una escena post créditos, era de esperar que esta película siguiera el mismo camino. Entonces, ¿qué sigue a continuación para el MonsterVerse? Aunque el film termina con una de las peleas más grandes de la franquicia, sugiere que habrá más equipos de monstruos en el futuro. Si bien Godzilla y Kong Himota ahora están unidos en sus esfuerzos por proteger a la humanidad, parece probable que su reinado no sea cuestionado. Teniendo en cuenta que criaturas como Gozaurus, Megaguirus, Destroyah, Gigant aún han hecho su debut, es posible que Legendary intente incorporar estos personajes en entregas posteriores de la serie. Si bien el éxito abrumador de Godzilla Minus One de Toho muestra que el entusiasmo por la franquicia está en su punto más alto, también indica que el público puede estar más interesado en la interpretación más seria de los personajes. Con sus personajes excéntricos, el uso frecuente de música de los 80 y un espectáculo visual exagerado, Godzilla y Kong el Nuevo Imperio es sin duda la entrega más tonta del MonsterVerse, pero ¡ah! ¡Cómo la disfruté! Pero cuéntame qué te pareció esta película, ¿te gustó o no te gustó? Por cierto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales, mi Facebook, Twitter e Instagram que están en la descripción. También habilité Discord por si te quieres unir. Para estar al tanto de Godzilla, el MonsterVerse y Kong, asegúrate de suscribirte al canal que eso me ayudaría bastante. Yo soy Don Chalo y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!